Vamos a charlar con Agustín Echevarne, que es economista, dirige desde hace muchos años la Fundación Libertad y Progreso. Converso con él en Sendas Oportunidades, aquí en el programa. Y cuando pensamos, ¿no?, esto de las ideas de la libertad, el avance de las ideas de la libertad, y hace tantos años que él nos da su visión y su panorama, hoy con un Javier Milei muy envalentonado con el resultado de las PASO, también con una Patricia Bullrich que ha tenido un buen resultado. Uno dice, bueno, ¿cómo las ideas de la libertad en general, si querés, o de los libertarios, o como le querramos poner dentro de la rama, ha avanzado en todo el país? Y me parece que es un momento oportuno para charlar con él del análisis que se hace en base a este crecimiento en la sociedad argentina. Hola Agustín, buen día. Maximiliano Lecky y todo el equipo del arranque te saludan. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Siempre lo mismo, Agustín. Bueno, ¿cómo han crecido las ideas de la libertad en el mapa electoral argentino, no? Sí, totalmente. Vos sabés que venía recién en el auto de las clases y venía escuchando en la radio de Enrique Seguet, que está ahora con Patricia Bullrich en el equipo de Meconian, ¿verdad? Y la verdad es que es un bálsamo, porque son las ideas de la sensatez. Te diría, si salís un poco de la ideologización de todas las cosas y te pasas en la sensatez, en todos lados se están hablando de que hay que volver a tener equilibrio fiscal, el ancla va a ser esa. El ancla es que vamos a ir a un equilibrio fiscal, es decir, superar el primario suficiente para pagar los intereses y déficit cero. Si tenés déficit cero no tenés deuda, o sea, podés pagar los intereses. Entonces, si pagás los intereses de la deuda, entonces los bonos valen mucho más de los que valen hoy. En medio de 40 centavos van a valer 100 centavos por dólar, ¿no? Entonces, todo se recupera. Fijate que de un lado y del otro, tanto de Patricia Bullrich como de Javier Milay, más allá de que las peleas que son estribentes, los dardos envenenados que se tiran y qué sé yo, en el fondo, cuando vos mirás lo que dicen sus economistas, están diciendo cosas muy parecidas. Toda la discusión sobre la valorización es totalmente secundaria, no es lo esencial. Lo esencial es cambiar las reglas de juego, iluminar el déficit fiscal, todas las cosas que están hablando ahora. Como fue por un tema, tal vez, hasta de marketing, de decir, para que la gente comprenda las cosas y demás, salió todo ese tema de la valorización y se puso muy en la campaña. Y yo estoy a favor de la valorización, pero es anecdótico porque estoy a favor ahora, pero antes no estaba a favor, y depende de las circunstancias, y en el fondo porque lo que no quiero es que el próximo gobierno revierta todas las reformas que va a hacer, digamos que el siguiente gobierno, este gobierno próximo va a cambiar las cosas. Que el siguiente no vuelva todo para atrás, porque hacer las reformas es costoso. O sea, arreglar la economía, no es que arreglas la economía y todo anda bien inmediatamente. Arreglar la economía implica transparentar la situación. ¿Y transparentar la situación qué significa? Si tienes precios retrasados, ah, entonces tengo que liberar los precios. Si libero los precios, suben los precios, sube la inflación. Esto es una corrección de la economía, pero en el corto plazo te subió la inflación y aumentó la pobreza. Lo mismo con las tarifas retrasadas, los precios controlados, el cepo cambiario. Si liberás todas esas cosas, el shock inicial es negativo. Ahora, para que estas ideas de la libertad y todas estas ideas de sensatez, como vos describís, lleguen a aprender en la sociedad argentina, es porque claramente para llegar a esta parte no nos ha ido bien. Hay una crisis económica, social, y hasta te diría política en el gobierno, que hace que, digamos, las ideas, si querés, que antes no se veían como posibles, hoy sean posibles. Ahora, también hay que entender que para que las ideas de estas de libertad y de sensatez perduren en el tiempo, en un tiempo determinado, la gente tiene que empezar a vivir mejor. Porque si la gente no empieza a vivir mejor en uno, dos o tres años, es muy posible que las reformas por sí caigan porque la gente también vaya a buscar en tres años otra cosa. ¿Se entiende? Totalmente. Y esa es la preocupación de todos. Porque el problema que te decía es eso. Es como que nosotros estamos ahora, ¿se acuerdan del Rodrigazo? ¿El Rodrigazo qué fue? Pues Celestino Rodrigo, que era el ministro de Isabelita, Perón, y que dijo, bueno, tengo que poner en orden esta situación cepos cambiarios, todos los problemas que todos son los mismos tenía el gobierno de Perón. ¿Qué va a hacer? Tengo que liberar todo esto y que la economía empiece a funcionar. Entonces Celestino Rodrigo fue el que liberó todo y quedó su nombre en la historia como el Rodrigazo. ¿Qué pasó? Si vos eliminás los controles de precios, eliminás el cepo cambiario y recuperás el nivel de las tarifas para que las empresas puedan invertir y todo eso lo haces junto, tenés un salto de precios. Entonces se aumentó la inflación. Lo que no pudo hacer del otro lado, que es la parte que hablaba hoy en la radio, es el ancla fiscal. Vos podés hacer esas cosas y del otro lado estás generando un shock de confianza muy grande porque viene un gobierno que va a poner orden, va a cortar el despilfarro y demás. Pero ninguna de esas medidas son medidas agradables. Porque las medidas agradables son las que han tomado hasta ahora a los gobiernos. ¿Agradable es que regalo planes sociales? Ah, es súper agradable. ¿Agradable qué es? Te bajo la tarifa. Pagás, en vez de pagar lo que tenés que pagar por la electricidad, pagás la mitad. Bueno, es ilindísimo. Te voto. Y además, te permito que, digamos, que te doy subsidios. Maravilloso. Bienvenido sea. O sea, son todas medidas agradables de corto plazo. Después te destruyen la economía. Pero en el corto plazo gané votos. Ahora tenés que hacer lo contrario. Pero lo contrario implica que en el corto plazo es doloroso. Entonces, lo que decís es cierto. Vos tenés que apostar que hago esto, pero tenés que apostar al futuro. Ahora tenemos que saber todos que no es inmediato. Va a tardar, como bien decías, dos o tres años. No va a ser de inmediato. Después, si hacés las cosas bien, vas a tener tres décadas de crecimiento, y entonces vas a llegar a tener un PBI per cápita, un ingreso per cápita, salarios, equivalentes a los de los países desarrollados. Tardás tres años, tardás treinta años en llegar a ese nivel. Pero el camino, después de los primeros dos años que son muy difíciles, el camino después es buenísimo. Porque cada vez hay más negocios, más interesantes hacer las cosas y cada vez te van a ir pagando un poco mejor los salarios. Y más inversiones. Que es lo que hoy no tenemos. O sea, fundamentalmente, buen día, ¿cómo estás? Josefina Tajes, ¿cómo estás, Agustín? Muy bien, Josefina. Mira, por supuesto, vos sabés que acá en el programa somos admiradoras tuyos, así que, tuyo, así que nos gusta mucho charlar siempre con vos de economía. y una de las cosas que yo te quería plantear en este diálogo es, ¿cómo estás viendo vos este tema, digamos que, de alguna forma, está planteando ahora Melconian con su equipo, que es el del gradualismo, este tema de decir, bueno, todos sabemos que las retenciones no, que el CEPO no, que, yo creo que vos también lo debés estar viendo como algo positivo en el andar de lo que se viene, ¿verdad? Seguro, y ahí tenés esa opción que es la que tiene que tomar la política, digamos, de cómo hacemos el ajuste, digamos, pero bueno, todos sabemos a dónde queremos ir, queremos ir a la tierra prometida, en el medio hay una tormenta que tenemos que cruzar, esa tormenta no la puedes evitar, pero hay dos maneras de hacerlo, tenés un capitán de barco que te dice, yo la voy a cruzar por el medio lo más rápido posible, el otro día me contaba un marino cómo fue un caso de la fragata Libertad que estaba anclada en Inglaterra y sin alguna tormenta cuando tenía que volver a cruzar el Atlántico, el tipo tenía la opción, bueno, espero que pase la tormenta o la cruzo rápido, el tipo dijo, no, yo quiero aprovechar la tormenta para quebrar el récord de velocidad de cruzar el Atlántico y no quebró, usó la tormenta para en seis días cruzar el Atlántico, pero en el medio, obviamente, agarró una tormenta feroz, tuvieron un montón de problemas, por ejemplo, en un momento se le cortaron las velas, entonces, imagínate, estás en el medio del mar, el turbulento, el mástil se mueve para todos lados y pedís voluntarios quién va a coser la vela, ¿ok? Bueno, y fueron y cosieron la vela y bueno, después de la película terminó bien, a los seis días llegaste al otro lado, pero en el medio sufriste riesgos, tomaste con audacia y coraje un montón de decisiones, bueno, ese es un camino. El otro camino, yo tengo un equipo muy experimentado y vamos a tratar de hacer, de ir por lugares que tardaremos un poco más, pero que la tormenta no sea tan fuerte y esas son las dos opciones y lo que yo estoy viendo, les planteo esto a los jóvenes, por ejemplo, en la facultad o en lugares que me invitan a conversar y les pregunto, ¿cuál es una de las opciones que buscan? ¿La rápida que te asegura el tema o la otra pero que no es del todo seguro? ¿Sí? Porque voy a ir buscando elementos pero sabemos que a veces esas cosas terminan como que pueden funcionar bien o pueden no funcionar también. En general, la mayoría de los jóvenes dicen vamos rápido y terminemos con el tema. Los clientes más grandes que por ahí tienen más que perder, un joven en Argentina hoy tiene muy poco que perder porque los salarios son ridículamente bajos. Entonces, quiero cruzar lo más rápido posible y empezar a tener salarios razonables como el resto del mundo. Un ingeniero en Argentina vale 10 veces menos que un ingeniero en Irlanda. Un sobrino mío se fue a Irlanda. ¿Cómo hago para que vuelva? Y ahora 10 veces más. Entonces, el costo es si no voy a Argentina no me banco más esta situación. Entonces, tiene que ir rápido. Entonces, no botan a mi ley. Otro puede decir no, mirá, yo tengo empresas que sé yo, mirá, yo sí tengo para perder. Entonces, mejor que la tormenta no sea tan grande. ¿Entendés? Esa es la opción que estamos enfrentando. no hay una respuesta única que digas es obvio que es este camino. No es obvio. Cada uno depende de la versión al riesgo que tenga para tomar una opción u otra opción. Agustín, desde la Fundación Libertad y Progreso que dirigís hace tantos años, ¿has sido consultado por alguno de los candidatos? ¿Estás conversando con alguno para integrar alguno de los equipos? Si me lo querés contar y si se puede. Sí, mirá, nosotros estamos trabajando con los dos equipos. De hecho, les hemos hecho las propuestas ya hace dos años y las llamamos a Melconian cuando Melconian decidió empezar a armarse a su equipo. Vinieron a vernos Enrique Sehuac y Santangelo y Jorge Vasconcellos a nuestros vecinos. Llevaron todas nuestras propuestas. Ellos todavía no las tenían desarrolladas y a partir de ahí las reformularon, las miraron, tienen un equipo mucho más grande, pero tomaron, estoy seguro, muchas de las cosas que venimos haciendo. Y lo mismo pasó con el equipo de La Espina y con Patricia Bullrich y lo mismo, por supuesto, yo tengo, estoy más cercano a las ideas de Javier Miray y también estoy, le estamos llevando cosas y ideas y propuestas. Pero nosotros trabajamos desde afuera y no vamos a integrar el gobierno. Nuestra función es un poco la idea de promover las ideas el debate y llevar las propuestas. Y sea quien sea el gobierno, nosotros vamos a seguir llevando propuestas que creemos que mejoran la Argentina. Pero no tenemos una ambición de ningún cargo político. Porque de nuevo, son funciones diferentes, me parece. Nosotros, justamente esta semana pasada, nos juntamos en el Consejo Empresario, que digamos, son los que nos ayudan en la fundación, y planteamos ese tema. ¿Qué hacemos? Si nos invitan a entrar al gobierno, ¿entramos o no? La verdad es que la fundación nuestra es pequeña y si se van los directores es muy difícil que continúen. Y creemos que es indispensable para la Argentina tener think tanks, fundaciones, que preparen estas cosas, porque si no se hace todo muy improvisado. Entonces, ayudaremos el día de mañana, a medida que vamos creciendo, a tener mejores ideas. Y lo mismo tiene que pasar del otro lado, ¿no? O sea, que haya un diálogo a nivel de fundaciones, de izquierda, centro, de derecha, lo llamando como quieras, pero cada una con nivel sólido de intelectual y de conocimientos, y pues ahora un diálogo político, que siempre es más estridente, más simplificado, se usan frases hechas, y dicen, por ejemplo, vouchers sí, vouchers no, pero no se estudian los temas. Bueno, hablando de estas ideas, las cuales ustedes vienen desarrollando hace tanto tiempo, ayer se dio una polémica, si querés, por lo que pasó frente a la legislatura de la ciudad con Victoria Villarroel y lo que había, o lo que ella viene planteando hace tiempo, yo que la he entrevistado hace tiempo, digamos, a mí no me sorprende, o sea, a Maxilecki no le sorprende, ¿por qué? Porque la he entrevistado porque tiene, es conteste con lo que dice hace muchos años, puede que la sorprenda a parte de la sociedad o alguna parte del periodismo, porque a lo mejor nunca la escucharon o nunca la tomaron como una entrevistada o como una voz dentro de las ideas de libre pensamiento. ¿Qué pensás en base a lo que pasó ayer, al contexto de lo que pasó y lo que pasó en la calle también? Bueno, yo creo que en Argentina tuvimos una situación muy grave en los 70's que estuvo muy mal explicado durante muchos años porque se metió en medio la ideología y entonces se desbalanceó el ojo de la historia. En lugar de ser como los historiadores, de basarnos sobre hechos y sobre fuentes históricas, se usó la memoria. ¿Pero qué pasa con la memoria? Dice que hablan de la memoria activa, siempre hablan de la memoria, pero la memoria, como funciona en el cerebro humano, es un sistema donde reducís a lo que te conviene el pensamiento. No te acuerdas de todas las cosas. Muchas de las cosas te las olvidás. Cada vez que vos recordás algo, lo volvés a grabar pero de un modo diferente. No te acuerdas exactamente cómo fueron las cosas. Por eso es importante lo que hacen los historiadores, que ir a las fuentes y revisar exactamente lo que pasó. Realmente, no lo que se acuerda la gente, sino lo que pasó. Pero cuando vos revisás lo que pasó, encontrarás que el 24 de marzo del 76 no empezó el problema. Ahí empezó el golpe de Estado, pero no el problema. El problema ya venía. Entonces, es interesante ver cómo llegaste al 24 de marzo del 76. Y llegaste con un país que estaba en guerra, que se estaban peleando unos con otros, se mataban en una guerra civil, que no estaba muriendo mucha gente. Entonces, morían gente de dónde. Bueno, Perón había sido expulsado por los militares. Los militares los pusieron a Perón y los militares los sacaron a Perón. Y cuando los sacan a Perón los mandan al exilio de 18 años. Para volver Perón vuelve, y ahora no con los militares, sino con los que estaban matando a los militares, con los terroristas. Entonces, él empieza a armar a trabajar la política con las dos manos, con la derecha y la izquierda, decía el general. Entonces, decía, son todos peronistas, no me importa, son derechas y izquierdas, lo que me importa es que sean peronistas. Entonces, tenías a los montoneros de un lado y a los sindicatos que eran de derecha y armados verticalmente de arriba hacia abajo al estilo corporativo como Mussolini y no de derecha y nosotros, teóricamente, de izquierda. Todos peronistas, pero cuando llega Perón a esa isa se matan entre todos. Y mueren 400 personas, ¿no? En un solo día. Entonces, empezaban a matar. Y después, cuando gana Perón las elecciones, con el 62% de los votos en el gobierno constitucional peronista con 62% de los votos, los que estaban, los que llevaron al poder, los acompañaron, los trajeron de vuelta y demás que eran los montoneros y hicieron, pero no me diste ningún ministerio. Y entonces, empezaron a matar a los sindicatos. Y lo matan a Rucci, la famosa operación traviata. Entonces, lo matan a Rucci, ponen bombas, empiezan a matar gente, matan mujeres, matan niños, se tomaban, la guerrilla, además, se vinculaba con el ERP también, tomaban en pueblos enteros y mataban a los pobres colindas y por ahí mataban no solo a los militares sino también a sus esposas, a los hijos. Entonces, imagínate el odio que va eso generando en los que están sufriendo el ataque, que son los que defendían la patria. Vos te ponías el uniforme de soldado para defender a tu patria. Te mataban porque tenías uniforme. ¿Te das cuenta de lo que significaba? Y ponían bombas en los colegios y ahí pasó, porque juzgante pasó de, digamos, de lo que era la guerra de guerrillas, que eran las elgas y demás, de atacar al ejército, a lo que era el terrorismo. ¿El terrorismo qué era? Ya no era la guerra de guerrillas y atacar a los militares. Era generar terror. Y ahí viene la palabra terrorismo. Es meter bombas discrecionalmente. Es poner bombas en los colegios, en la calle, al lado de mi casa notó una. Es decir, era generar terror, secuestrar a los empresarios. Todo eso hacían. Y después llegó el golpe de Estado y todo lo que sí conocés, que es toda la represión, la represión incluso desmedida, ilegal. Pero está bien esto que vos estás diciendo, explicarlo, porque, digamos, de alguna manera la gente, como dices, se queda con el golpe del 76. y obviamente previamente hubo una parte de la historia que algunos dicen se quiso silenciar y otros dicen, bueno, fue mal explicada o bueno, todo lo que sabemos. Pero me parece interesante esto que decís vos, que también viene diciendo hace tiempo victoria y a lo mejor de alguna manera, digamos, se puede encontrar un punto de reconciliación, si querés, que esto no tiene nada que ver con los militares, ¿no? Del 76 a la posterioridad. Pero tiene que ver con todo, porque la reconciliación es reconocer todo. Entonces, cuando vos reconciliás la historia completa, por ejemplo... Claro, la historia, pero vos hablás de reconciliar la historia, no con los militares, si querés, genocidas o asesinos, no. Con los militares, sí, con los militares genocidas, no, son dos cosas distintas. Exacto. Por eso hay que empezar a distinguir la paja del trigo. Exacto. Entonces decís, los militares, obviamente, la gran mayoría, lo que querían, era un militar, es un tipo que se pone en uniforme para defender la patria. Claro. Y si hablas con los militares, te emocionás, porque realmente son tipos capaces de jugarse la vida por la patria. Entonces, ¿cómo podés estar en contra de los militares? No podés estar en contra de los militares. Tenés que admirarlos, son tipos que, o sea, la historia de Grano, San Martín, y todo. Es decir, son gente que están dispuestos a sacrificarse, se levantan temprano, están permanentemente en una actividad de guardar al pueblo, de guardar el territorio y demás. Ahora, son atacados. Después de ser atacados, y son atacados de una manera espantosa, secuestraban, por ejemplo, al coronel Larragure y después lo mataron, pero primero lo metieron en un pozo durante 6 o 7 meses. Y entonces lo metieron y entró en un pozo durante 6 o 7 meses y después lo matan. Imaginate, vos sos amigo del coronel Carlarragure, yo soy militar y qué sé yo, la bronca que tenés. Digo para entender cómo se van dando los procesos. Y después la represión ¿dónde empezó? La represión empezó el propio Perón, con la AAA. O sea, el terrorismo de Estado empieza con Perón, no empieza con los militares, empieza con Perón y sin los militares. Primero empieza con Perón y la AAA. Es decir, que hace una organización que era la Alianza Anticomunista Argentina que se dedicaba a matar y secuestrar a los terroristas. Esa es la historia. Después viene el golpe de Estado. Después viene entonces, incluso antes del golpe de Estado, viene una famosa reunión con Luger, Perón, el Perón todavía estaba mandando el gobierno porque estaba Isabel, pero estaba gobernando la Luger y decía que ahí terminan de definir de qué manera introducen al ejército a combatir al terrorismo. porque estaba superada la policía y entonces se introducen al ejército y eso fue todavía en el mandato del peronista y fue el famoso decreto que hablan de aniquilar a la subversión. O sea, ingresan los militares a aniquilar a la subversión. Bien. Es compleja la historia pero hay que entender todas las partes y después vienen todos los excesos que son verdad y las aberraciones. Por supuesto, nadie puede defender las aberraciones de matar chicas y los hijos secuestrarlos y metarlos en otras familias sin darse a su verdadera familia. Eso es un horror que pasó. Desde ya que es un horror y nadie puede defender eso. Bien. Agustín, gracias por estos minutos. Siempre es un placer charlar contigo. Que tengas una buena semana. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso en la mañana del arranque. Vamos rapidito a charlar.